Si tú me quieres, yo soy Vente aquí, suave, suavecito Hacerte tu simiente a poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la diste Me nací para poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum No estoy loca, zum, zum, zum Yo soy mi vida, y tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a tomar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Y hoy me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estemos, soy yo No soy drama, bum, bum, bum Darte la casa, zum, zum, zum Y esa es mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a tomar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor En lo que se va a tomar Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Vente aquí, suave, suavecito Me acerco a tu simiente, a poquito, a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente a mi vida, aquí me la dices Me nací para poquito, a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum Darte la casa, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Darte la casa, zum, zum, zum London Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.